negrito, simaroba glauca. Árbol caducifolio encontrado en Florida en los Estados Unidos, sur de México, Centroamérica y Antillas Mayores, presenta una altura de 15 hasta 30 metros. Su copa es irregular con hojas alternas de 10 a 40 centímetros de largo, su tronco es derecho con fuste limpio con ramas ascendentes. Tiene flores en panículas axilares y terminales laxas y amplias de 20 a 30 centímetros de largo. Los frutos son drupas ovaladas, verduzcas o amarillentas y se tornan de color rojo a marrón cuando envejecen. La época donde florecen es en marzo o abril.